Personal de la Policía de Investigaciones realizó un decomiso en dos céntricos locales de una conocida galería en San Antonio, ya que vendían imitaciones de chaquetas, chalecos, camisas y gorros de unas prestigiosas marcas como North Face y Lacoste, a un muy bajo costo porque vendían las imitaciones de la chaqueta en 30 mil pesos y en el mercado ese producto original se encuentra en 170 mil pesos, infringiendo la ley de la propiedad intelectual. Se logró detectar que en una importante galería de aquí de San Antonio, en dos locales comerciales, se detectaron gran cantidad de estas prendas de vestir, específicamente marca North Face y Lacoste, y las que eran lógicamente falsificadas, adquiridas de manera fraudulenta y ofrecidas al público a un precio mucho menor que lo que lógicamente valen las prendas originales. Quedando detenidos los dueños de estos dos locales comerciales que infringían la ley de la propiedad intelectual, las prendas serán destinadas a la fiscalía donde será medio de prueba.